Amigos de Meridiano Oficial, Lavinotinto ya está trabajando en la isla de Margarita para lo que van a ser estos dos partidos de la eliminatoria ante el conjunto de Bolivia y de Uruguay. Inicia el ciclo de Pekerman, finalmente tras varios meses de espera, de expectativa de parte de la afición nacional Lavinotinto empieza este camino que apunta hacia 2026, pero primeramente tiene que pasar por las eliminatorias de 2021. Así es Javi, ya tenemos las convocatorias, hay incorporaciones, pero no vamos a arrancar sin antes invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube que les me gusta este y todos nuestros videos y por supuesto actives la campanita de notificaciones. Javi, tenemos convocados, ¿no? Ya, tenemos convocados, hay jugadores por allí que ya se están incorporando, pero Pekerman empezó a dejar su huella en la selección. Sí, con el llamado de varios jugadores importantes, jóvenes además, dentro del ámbito del torneo venezolano y de los que juegan fuera del país una lista que seguramente va a seguir creciendo en los próximos días, sobre todo con la presencia de las principales figuras de la selección Minotinto pero como dices ya hay un sello de la selección Nacional, novedades en la convocatoria, mucha juventud, una proyección pensada en 2026 repetimos esto porque termina siendo verdaderamente importante para la selección Nacional lo que puede ser el cierre de este ciclo de 2022 y el inicio con nuevas figuras. Además, cinco debutantes, está Diego Gil, está Cristopher Varela, está Jesús Quintero, Wilkerman Carmona que es de la filial del New York Red Bull y también está Telasco Segovia, del Deportivo Lara que tuvo una gran campaña en la Liga Fulvet como esto es otro que hemos nombrado, aparte de Carmona que está haciendo vida en el fútbol de los Estados Unidos. Ya Pekerman quiere conocer a los jugadores del torneo local, que ya los decían jugadores jóvenes pero también resaltar la presencia ahora de Jefferson Soteldo, se sumó también Joseph Martínez y Ronald Hernández que ya empezaron a entrenar, por allí se empezó a hacer trabajo de entrenamiento en el campo, gimnasio, han visto videos, espacios reducidos y qué se puede esperar de la Binotinto ante Bolivia y luego ante Uruguay. Sí, es un momento de la selección Nacional en el cual seguramente se van a empezar a ver las primeras marcas de lo que busca Pekerman en lo deportivo, en cómo va a jugar este equipo, la posibilidad o no de que la selección pueda jugar, por ejemplo, con un clásico engancho, con jugadores más abiertos por los costados. Ciertamente, a partir de estos nombres que están apareciendo como novedades en la Binotinto y en especial de las incorporaciones de las figuras, porque se espera seguramente que jugadores de la talla de Rondón, Rincón, Fariñas, entre otros, seguramente en los próximos días estén con la selección Binotinto, se empieza a ver ya un poco lo que se dice en el argot, la mano del técnico en este equipo de la selección Nacional, ante un rival como Bolivia que va a ser el primero, que tiene César Farias, conocedor obvio del fútbol venezolano, ex seleccionador nacional, o un equipo boliviano con algunas bajas, pero que viene a pelearse el Mundial contra Venezuela, y la selección Binotinto tendrá la oportunidad en Marinas de arrancar este camino, seguramente con el pie derecho, pero sobre todo teniendo ya la primera parte de las ideas que tiene Pekerman de cara al presente y sobre todo al futuro. Claro que sí, hay que ver qué más se incorpora a la lista, qué más llega, hay que esperar la lista oficial ya completa para lo que serán estos dos partidos, pero aquí en Marinos quizás seguro se las estaremos llevando y terminando, bueno, redondear. ¿Será que Luis Cariaco González tendrá oportunidad en este equipo como enganche? A mí me gustaría. Es una de las alternativas para esta posición, ciertamente hay otros jugadores también de corte ofensivo, como Sabarino, por ejemplo Sotelo, que ya está concentrado con la selección, pueden ser alternativas interesantes pensando en esta opción. Repetimos, veremos si la decisión de Pekerman con este grupo de goles que está empezando a conocer, a tener el día a día con ellos, es de jugar con un jugador de enganche detrás de los delanteros, si son dos finalmente, pero una espera que sean dos, y que luego la selección pueda entonces jugar con jugadores abiertos por los costados. También entender que hay otros jugadores que tendrán que luchar otra vez por jugar en la selección nacional, algunos se han ido consolidando en los ciclos previos, pero veremos cuál es el gusto de Pekerman, por ejemplo en la saga central, una pareja de centrales que venía creciendo con Ferralesi, con Osorio, pero otras alternativas tienen la selección también allí en la saga y que pueden ir creciendo de cara a los siguientes partidos. El premio Mundial para Venezuela arranca el día 28 contra el conjunto de Bolivia. Veremos también ya la primera puesta a punto de parte de Pekerman y luego el día primero de febrero contra Uruguay de visitante en el centenario, un escenario nada fácil contra dos rivales, primero contra Bolivia y luego contra Uruguay que están luchando por ir al Mundial de Venezuela, es el árbitro de la Cimetral de Sudamérica. Así es, y así que usted tampoco se puede despegar de lo que es Meridiano Oficial porque vamos a estar analizando todo lo que es el avionotinto, pero no te puedes ir sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones y darle me gusta a este y todos nuestros videos. Gracias Javier, Javier Rivera, José Gregorio Nieves, los acompañamos acá en el canal de YouTube de Verano Oficial, recuerden que el deporte los acompaña.